Vamos con esta, mi línea de tres. Esta me gusta mucho porque a mí particularmente, más allá de que sea un club que no sea San Lorenzo, estas cosas del fútbol a mí me emocionan. Voy a hablar de Banfield. En el partido de Banfield ante Instituto, ocurrió una secuencia con Canveses a los 37 minutos. Ya estaba por terminar el partido. Se cae y se golpea la cabeza. Tuve una conmoción cerebral. De hecho, Merlos, el árbitro, se le acerca a preguntarle qué le pasaba, si estaba bien. Y lo que dice es, mi mamá no me deja responder. El tema es que ahí empieza el problema porque Canveses se pone a llorar diciendo que no quería que lo cambien. Insistió tanto, le fueron a rechequear Falcioni haciendo señas también, como que salga. Fueron a chequear y él aseguraba que estaba bien para seguir. Convence al árbitro y al cuerpo técnico de seguir. Estaba por terminar el partido, ya creo que en los minutos de descuento. Y de un contragolpe saca Canveses un saque maravilloso que terminó siendo una asistencia. Se la da a Rivera y terminan haciendo el gol del triunfo.